¿Informe de situación? Los enemigos no son capaces de asentar su posición. Estamos asegurando objetivos. ¡Hemos perdido un objetivo! Tienen el control del sector ECO. No permitáis que las fuerzas estadounidenses conquisten todos los sectores. ¡Suscríbete al canal! ¡Nuestras tropas han capturado al sector Charlie! Empezamos el asalto en ECO 1. ¡No permitáis que las fuerzas estadounidenses conquisten todos los sectores! ¡Ayuda disponible! ¡Solecítala si la necesitas! ¡Avanzamos para atacar ECO 1! ¡Suscríbete al canal! Parece que nuestras prácticas funcionan. Los enemigos están sufriendo bajas. Han atacado a uno de nuestros objetivos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?